Gracias, presidente. Ministra, la semana pasada el gobernador del Banco de España en esta Cámara habló de pensiones, habló de empleo y afirmó que su pseudo reforma laboral, que los efectos a medio y largo plazo de la misma podrían tener efectos negativos en la economía y generar más desempleo. Al día siguiente, usted en sede parlamentaria hizo unas declaraciones y dijo que el gobernador tenía un profundo desconocimiento del mercado de trabajo, no como usted, ¿verdad?, que es una experta y ya lo demostró en aquellos dos minutos y once segundos en los que se cubrió de gloria intentando explicarle a España entera lo que eran los ERTE. Aquello fue el ridículo y la incompetencia. Por eso, yo le pregunto, ¿considera usted que el gobernador del Banco de España es un inepto en materia laboral? Señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Señoría, no. Y, además, no acostumbro a insultar a nadie, ni siquiera cuando era diputada y formulaba preguntas. Con todo, creo que es posible y compatible ser cortés con esta Cámara y también tener respeto institucional y no compartir las opiniones del gobernador del Banco de España. Señora Cañizares Pacheco. Mire, usted miente, no sé si de manera fija, discontinua o indefinida, porque lo más grave de sus declaraciones fue que usted puso en tela de juicio la independencia del señor gobernador diciendo que estaba tomando posición política por una ideología distinta a la suya. Y es que ustedes todos los días intentan desacreditar las instituciones del Estado por hacer su trabajo cuando son independientes. Insultan llamando fascista o activista a todo aquel que disienta de su discurso supremacista, ya sea el gobernador del Banco de España o el Tribunal Constitucional, cuando no les da la razón. Mire, ser ministra de cuota feminista no la convierte a usted en experta en el mercado de trabajo. Para eso, primero, había que haber trabajado. En segundo lugar, ayudaría a su currículum el haber contratado a algún trabajador a costa de su bolsillo, porque contratar un séquito de asesores que pagan con los impuestos de los españoles, eso ni es meritorio ni puntúa. Para ser gobernador del Banco de España propuesto y nombrado, es necesario acreditar capacidad, mérito, independencia, solvencia profesional y experiencia contrastada en materia económica y financiera. Y para ser ministra de Sánchez, pues vale cualquiera, y si no, mire usted a su alrededor, cualquiera que se abrace al sanchismo. Así que le invito, señora ministra de cuota y desempleo a que empiece a demostrar su solvencia profesional si la tiene. Y no es necesario que supera la del gobernador, solo igualemela.